Muy buenas chicos, que tal aquí es Tronger, bueno vamos a comentar unas cositas últimos preparativos para el torneo, para que os pongáis al día, esto es lo siguiente que pasa, tenemos aquí algunos players inscritos, la mitad de los players del torneo no tienen el NIC cumplimentado, no tienen su NIC correctamente registrado os voy a explicar como se registra uno correctamente el torneo entonces, primeramente entraríamos en nuestra sesión de Challenges iniciar sesión o registrarte, nos iríamos aquí aquí voy a poner una cuenta que tengo yo de prueba, vale estamos, entonces, iniciar sesión ok, iniciamos sesión, nos vamos al torneo y está registrado aquí te dice, para cambiar tu nombre o anular tu registro ve a tus ajustes, hacemos clic en ve a tus ajustes y aquí es donde tenéis que poner vuestro NIC con Battletag os ponéis por ejemplo falete y el Battletag 4-4 por ejemplo, suelen ser 4 dígitos, 5, no sé suelen ser esos dígitos lo podéis comprobar aquí en Battletag, os lo voy a enseñar también en Battletag como ver vuestro Battletag porque es muy importante que lo hagáis si no, ni podemos comunicar con vosotros y se va a tener que banear a toda la gente que no tiene Battletag para que pueda entrar gente interesada en jugar bien, os voy a mostrar en Battletag como queda, vale capturar ventana, Battletag aquí, aquí mira, fijaros fijaros, aquí tenemos la pantallita joder, dame un segundo ahí está, ahí está vosotros estáis logueados en Battletag pincháis aquí y aquí haciendo clic aquí os va a salir el Battletag y te va a decir falete corchete y tres, cuatro o cinco números eso es lo que tenéis que poner en la otra ventana en la otra ventanita que hemos visto aquí vale es lo que tenéis que poner entonces tan simple como eso ponéis aquí falete o lo que sea ponéis vuestro nick tal y cual y vamos a la página y le dais a guardar vaya, sorpresa tu configuración fue actualizada ahora te vas a posiciones vale y aquí tenéis los players que están registrados con Battletag correctamente Fenix Cesar todos estos players están registrados correctamente pero a partir de aquí están los que no se registraron bien Kevin, Fridas XSWT Amon, Starting todos estos players que estáis viendo aquí tenéis hasta el día 20 para actualizar vuestro perfil o entrar en Discord y pedir ayuda a alguno de los administradores si es que no sabéis cómo cómo registrar o cómo hacer esto que os acabo de explicar y poco más chicos estamos ya casi a full en el torneo estamos a 26 de 32 quedan todavía muchos días de registro y ya sabéis las dos de las normas más importantes es no cuentas Smurf estar con el perfil actualizado y permanecer en el servidor de Discord ok si tenéis alguna duda más estamos en Discord ok nos vemos pronto seguir entrenando para dar un buen show ahí en el torneo ok venga un abrazo chao chao hasta pronto